Hola, hola, es Angie Miranda. Mira, aquí yo tengo muchos, muchos limones porque tengo un árbol y son demasiados, entonces no los quiero desperdiciar, los voy a estar lavando, los parto y les voy a sacar el jugo en el extractor de jugo de naranja, los voy a poner en estas bolsas y los voy a congelar para en el verano estar utilizando mi jugo para hacer aguas frescas y bien ricas y no se desperdician. Listo, así vamos a estar sacando todo el jugo y le pongo una coladera para colar la semilla y listo, ya cuando el jugo esté todo terminado voy a empezar a embolsar en este tipo de bolsitos chiquitas para congelarlo. Como pueden ver aquí ya tengo una jarra completa de jugo, todavía tengo la mitad de limones acá y todavía tengo una media cubeta y el árbol igual sigue lleno, entonces voy a seguir sacando jugo, pero ahorita les voy a compartir, miren nomás, como voy a poner mis bolsitas listas para ir al congelador y voy a seguir sacando más. Miren como esta cantidad de jugo me sirve a mi para una jarra familiar para agua fresca, entonces ustedes deciden si sus bolsitas las ponen más llenas o igual así o menos, dependiendo del jugo que ustedes ocupen, es lo que ustedes van a llenar sus bolsitas. Yo voy a hacer unas así y voy a hacer unas más llenas porque es bastante, bastante jugo, nomás las llenamos y las llevamos a acomodar al congelador, es todo lo que tenemos que hacer y nuestro jugo de limón les puede servir también para cocinar a los que les gustan los camarones cocinados en limón, miren nomás les congelan su jugo y listo. Este jugo se mira medio amarillo porque mi limón es creo que ha cruzado con, no, no se dice cruzado, se dice injertado de naranja amarga, por eso se ve aquí, pero está riquísimo. Aquí ya están mis bolsitas en el congelador, lógico que son las primeras, voy a sacar un montón más y como pueden ver tengo mi jugo de granada, tengo mis fresas, tengo chavacano, bueno, el brócoli, yo congelo de todo, nada se me echa a perder, congeladas las cosas se mantienen muy bien y cuando las volvemos a usar quedan bien ricas. Bueno, pues yo voy a seguir embolsando mi jugo, ya les di la idea, ya les mostré más o menos como es el proceso, muy sencillo y yo seguiré embolsando hasta terminar con mi jugo, esto fue en Jim Miranda en Facebook, en Jim Miranda Recicla en YouTube, ya sabes, si te gusta el video, compártelo y nos vemos en el próximo video, Dios me los bendiga a todos.